Salepus, tenemos conocimiento y estamos mandando justamente ahora una petición de informe al Ministerio de Salud sobre algunos ítems que son destinados justamente a las alcaldías municipales para los ítems de salud y donde el alcalde o la alcaldía estaría beneficiando solamente a familiares. Estos hechos delictivos de nepotismo tienen que ser sancionados. Hoy justamente estamos pidiendo y tengo acá las pruebas de familiares que estarían trabajando contratados por la alcaldía municipal en Santa Cruz. Fíjense, les muestro. Aguilera Padilla, Yanet Ingrid, farmacéutica. Aguilera Padilla, Rolando. Aguilera Padilla, Ruth Beatriz. Aguilera Padilla, Patricia Nancy. Familiares, solamente familiares. Tengo conocimiento que son 10 familiares que están trabajando en la alcaldía Santa Cruz con los ítems de gobierno y quien nos reparte, quien nos distribuye es la alcaldía municipal. Vamos a pedir un informe justamente como petición de informe al ministro de salud sobre el cargo, las horas y el número de ítems y las atribuciones y a dónde estaban destinados los médicos. Pero al parecer la alcaldía municipal no solamente está creando ítem fantasmas, sino también está entrando en este delito del nepotismo. Vamos a pedir que se sancione. Una vez teniendo los informes del Ministerio de Salud, vamos a hacer la petición de informe como corresponde a la alcaldía municipal y que se sancione como corresponde. A los involucrados, a estos, hay que igual sancionarlos. Fíjense, donde vamos se pilla corrupción en la alcaldía municipal de Santa Cruz. Algo pasa, ¿no? Entonces vamos a investigar todo eso como corresponde.